Ya llegamos al recinto ferial de Chimalhuacán Una travesía muy completota Dos horas nos hicimos por el tráfico, las paradas y todo eso Llegamos al recinto ferial de Chimalhuacán En ese me vine Ahorita grabaremos y vean todo lo que pasa en lo poco que vamos a estar Nos hicimos más tiempo de lo que nos vamos a ir Más información www.chimalhuacán.com ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!